¡Adiós ha sido chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi Shiro de Shiro no Yumen Oigan hermanas, pues ¿qué creen? Recuerden que a través de mis historias les dije que había tenido unos problemillas con el video porque había como de que archivos que no se podían convertir, entonces tuve que quitar unas noticias del video anterior y esas noticias se las voy a dejar ahora en este video más noticias nuevas entonces hay chisme, hay harta chisme para que lo vean completo hermanas porque chuecas van a quedar Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, síganme en todas las redes sociales, les voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción, ya sabes comadre si te sale anuncio, no seas culera, velo completo para que así me ayudes a que yo te pueda seguir grabando más videos con la Chisme Coreano y hermanas no nos vamos a extender mucho en la gran intro, dale video señor productor Mi comadre Cristalito de Fex, recordemos que mi comadre Cristal se había anunciado hace un par de meses atrás que iba a dejar SMHGM, que estaba en pláticas con la agencia para ver si renovaba o ya no su contrato después de eso se anunció que oficialmente Cristal dejaba SMHGM y que pues se iba con otra agencia todavía no se sabe con qué agencia, pero mi comadre ya no es parte más de SMHGM durante una entrevista que dio recientemente porque mi comadre va a protagonizar una película donde ella va a interpretar a una universitaria que queda embarazada de su novio un novio que es menor que ella, pero que se da la fuga, la deja ahí con el panzón así atrás a mi comadre, entonces en una entrevista donde habló acerca de esta película narró de todas las dificultades que tuvo para grabar esta película porque es la primera vez en la que ella va a ser la protagonista principal de todo un proyecto es la primera vez en la que la responsabilidad de toda la historia recae sobre ella entonces, pero en una parte de la entrevista mi comadre mencionó a Fex la entrevista iba como por el lado de por qué había dejado el canto por la actuación entonces mi comadre Cristalito dijo que durante su camino por la cantada por ser parte de Fex, se topó con la actuación así de manera involuntaria se presentó como una oportunidad natural, así que ella la tomó y no es que haya dejado de ser cantante para ser únicamente actriz pero se ha desenvuelto un poco más dentro del mundo de la actuación lo cual a ella también le genera un poco de incomodidad porque pues ella es cantante y ella quisiera seguir cantando dentro de todo esto le preguntaron si posiblemente vaya a haber una reunión de Fex a lo cual mi comadre contestó muy tajantemente que es algo muy difícil porque pues no depende de las integrantes sino hay muchos otros factores alrededor de crear un álbum y también dijo que hay temas de los cuales se les prohibió hablar yo hermana permanecí, me fui de chichis porque dije wow, la comadre Cristal está revelando que la SM no les deja mencionar ciertas cosas hay muchas condiciones por las cuales se tiene que pasar para producir un nuevo álbum también hubo circunstancias y problemas de los cuales no podemos hablar hermana como te quedas como te quedas con esto porque seguramente esto habla de que no pueden promocionar como Fex de que la marca de Fex no les pertenece a ellas sino a la agencia pero no descartó la posibilidad de que en un futuro se puedan reunir porque dijo que las integrantes han hablado de que quizás en un futuro haya una reunión y puedan platicar con los fans y hay que esperar el estreno de su próxima película porque se ve que es una historia bastante entretenida porque va a contar, ya les dije, la historia de una universitaria que queda embarazada de su novio pero su novio es más joven que ella se da a la fuga y entonces el personaje de Cristal va a tratar de encontrar a su padre biológico o sea, al padre biológico del personaje de Cristal porque también se dio a la fuga y en esa búsqueda también va a tener que buscar al padre de su hijo que también se dio a la fuga mi comadre sola quedó y con tremendo chilpayate allá adentro pues pobrecita eso es en cuanto a Cristal varios de ustedes me pidieron también en su momento que hablara de la salida de Cristal de SMTM pero ya habíamos hecho un video de eso y la verdad es que pues miren ya se salió de SMTM la bendición el beso que le vaya muy bien que se busca una agencia que me la ponga como la reina que es y como como se merece mi comadre Cristal porque Cristalito es chingona hermanas y para continuar con este video y para que no quede muy cortito pues vamos a actualizar algunas noticias aprovechando que ya estoy grabando y que se va a subir video pues para contarles de las noticias más recientes de estos días y pues resulta que en otras grandes noticias pues hermanas que ya se reveló la fecha para el festival de K-Pop anual que hacen las comadres de la Ace V Ace una de las televisoras públicas más grandes e importantes de las Coreas mis comadres como cada año van a ser su gallo de Jong este evento va a ser el día 25 de diciembre el mero día de la natividad nada más te digo mis comadres ya se creen la Santa Claus porque pues lo van a festejar el mero día del cumpleaños del niñito Dios eso ya no eh porque se enoja la virgen yo nada más les aviso este año se rumorea que la alineación como cada año no va a decepcionar y los primeros en ser anunciados para presentarse en este gran festival son mis comadres de BTS quienes ya fueron confirmados como la primera alineación de este magno evento por si se preguntaban si este evento era el mismo en el que mi comadre Wendy se cayó del escenario mientras ensayaba su número del año pasado si es este comadres ojalá este año las de la Ace V se pongan chingonas con la seguridad hermanas y pasando a otra noticia pues resulta que mis comadres de Heinepen Heinepen no sé cómo se llama este grupo que resultó ganador de la primera temporada de Island este programa de competición que arrasó allá en Corea recordemos que este grupo está ya a punto de hacer su gran debut con un mini álbum la fecha de debut de este grupo es el día 30 de noviembre noviembre muy solicitado porque recordemos que el 20 de noviembre regresan mis comadres de BTS una semana después hace su tan esperado comeback Heinepen Heinepen con su mini álbum titulado Border One Day pues la gran noticia es que además de que ya se han estado revelando algunos adelantos de este primer lanzamiento de este grupo esta semana el grupo reveló quién va a ser su líder pero además de eso también pues nos han dado a conocer la mercancía que nos van a estar vendiendo a los fans y dieron a conocer su lightstick muy fancy muy perrón el lightstick hermanas me recordó mucho a la army boom más que nada porque también esta es redonda pero nada que ver con la army boom hermanas la locada está en mi cabeza me recordó al army boom pero muy perrita esta nueva lightstick les digo porque pues se han de cuenta que es una bola y en medio tiene como un un tubo de luz y ese tubo de luz arriba proyecta el nombre del grupo yo cuando lo vi hermanas quedé con el ojo cuadrado eso si se ve muy fancy se ve muy caro no revelaron el precio pero 10 pesos no va a costar hermanas lo peor de todo es que saben que me gustó y aunque todavía el grupo no debuta y todavía no soy como tan fan del grupo ese lightstick me llamó muchísimo la atención y hablando justamente de lightsticks pues que creen que mi comadre YG Entertainment la vieja anunció que va a sacar una nueva versión del lightstick de mis comadres de Blackpink así como lo oyes todas quedamos chuecas todo el fandom dijo ¡ah! pues esta vieja que piensa que estamos cagando dinero que cosa y es que durante esta semana a través de las redes sociales de la agencia y a través de las redes sociales de la tienda oficial de la agencia dieron a conocer que van a lanzar la versión número 2 de lightstick de mis comadres de Blackpink del gran chipote chillón rosadito pero además anunciaron que esta nueva versión es una edición limitada sabrá Dios cuántas piezas van a ser de este lightstick y saben que es lo peor hermanas que también lo quiero yo sé que la YG Entertainment nos está enjaretando mercancía nada más porque la vieja cree que en Latinoamérica también somos primer mundo como las de allá pero aquí no sabe cuántos supers cuántos salarios mínimos se tienen que ir para comprar chingado disco para comprarte el lightstick y ahora la señora saca una nueva versión se ve muy mona yo la verdad es que desde hace bastante tiempo le traigo unas ganas perras al lightstick de mis comadres de Blackpink pero siempre he dudado en comprarlo porque digo ¿para qué lo quiero? ni vienen a México las señoras ni vienen a Latinoamérica así que tú digas uy lo voy a comprar porque me voy a ir al concierto de las Blackpink ni vienen no cruzan de Estados Unidos para acá la pienso mucho para comprarlo porque digo ¿qué voy a hacer? se va a quedar bien el mueble empolvándose y está caro está caro esta nueva versión si la quiero hermanas así que reproduzcan los videos porque no me va a caer del cielo ese lightstick hablando de Blackpink este es un tema que ustedes me estuvieron pidiendo a través de mis redes sociales y siempre hablar de este tipo de temas yo les he dicho que no se crean todos los rumores que venden en internet y me pone furica me pone chueca se crea todo este tipo de rumores y lo peor de todo ¿saben qué es? que hay medios de comunicación de Latinoamérica hay revistas de Latinoamérica como de que ajá son revistas de chismes que dan por hecho estos rumores como si fueran confirmados y además y además muestran y le dan una postura al fandom como como que para propiciar ataques dan estas noticias muy tendenciosas como para que el fandom se vaya en contra de alguien o en contra de otro grupo o en contra de otro fandom siempre este tipo de rumores los hacen muy tendenciosos para que el fandom reaccione y lo peor de todo todavía es que el fandom cae en el juego de estos medios de comunicación y ahí les va y es que resulta que durante esta semana surgió en twitter un tema controversial con mis comadres de blackpink y la señora kimberly loaiza digo señora porque pues mi comadre ya esta casada y va a tener un baby kimberly loaiza para los que no sepan es una youtuber que también ha incursionado en el mundo de la música es una mujer muy chingona muy trabajadora que ha triunfado dentro del mundo del internet y que ha colaborado y se codea con grandes personalidades mi comadre kimberly loaiza hace un par de días a través de su cuenta de twitter puso un tweet para que sus fans sus seguidores le dejaran preguntas que ella iba a contestar en un video el tipico video de preguntas y respuestas les dijo saben que ternuritas dejenme sus preguntas las voy a contestar sin tapujos en un video de la gran youtube la gente se dio vuelo pero uno de estos comentarios fue aparentemente de una chica donde puso que si era cierto las noticias que habían estado rondando dentro de internet que kimberly loaiza estaba preparando una colaboración con blackpink todas quedamos bueno en ese momento pues no quedamos porque no era tan o sea no se había hecho tendencia tan rápido esto este tema se hizo tendencia a kimberly loaiza no contesto nada y pues ajá nada más fue lanzado como pregunta pero que paso que mucha gente empezó a retuitear ese tweet empezó a retuitear esa respuesta empezaron a hablar de ese tema dejó de ser una pregunta en un tweet de kimberly loaiza y se convirtió en un rumor que el fandom empezó a agarrar y el fandom empezó a hablar de este tema hasta que algunos medios de comunicación de mexico empezaron a sacar de que si la kimberly loaiza ya está colaborando con las blackpink que no se que que no se cuando y yo me fui para atrás yo quedé shook hermanas porque dije a ver de que me perdí a que hora sucedió esto necesito información y ya cuando me fui a leer todo y cuando fui a ver a twitter dije ay no esto es un rumor esto ni siquiera mis comadres de blackpink ni siquiera han mencionado nada kimberly loaiza tampoco la comadre sabrá a dios si leyó esa pregunta o no mucha gente empezó a criticar ese rumor empezaron a hablar de que si kimberly que si tiene talento que si no tiene talento empezaron a hacer menos el trabajo de mi comadre kimberly que ahorita vamos a hablar de eso también porque el hecho de que te guste o no el trabajo de alguien no te da el derecho de hacerlo menos ni dejarle hate esto no es verdad hermanas bueno hasta lo que sabemos esto surgió de una fan de blackpink seguramente y fan de kimberly loaiza también que se le ocurrió preguntarle esto a la comadre kimberly ce y pues de ahí la gente lo empezó a hacer a hacer a hacer más grande entonces tengan cuidado con lo que leen con lo que comparten y también tengan cuidado con los comentarios que dejan en las redes sociales y más si son del fandom y aún más hermanas porque he visto mucho comentario fuera de lugar si en su usuario de twitter de instagram de facebook de cualquier red social usan alguna referencia al nombre de blackpink al nombre del fandom si en su foto de perfil tienen la imagen del grupo tienen una imagen de alguna de las integrantes o tienen alguna imagen que haga referencia al grupo porque sobre el hombro de los comentarios que ustedes dejen se están llevando la reputación del fandom se están llevando la reputación del grupo porque he visto mucho comentario con mucho hate mucho comentario por allá bastante fuerte donde el nombre de usuario para empezar es blink forever y tienen luego en su imagen de perfil tienen una foto de alguna de las integrantes de blackpink y el comentario es horrendo acuérdense que sobre el hombro del fandom está la reputación del grupo y está la reputación del fandom entonces tengan cuidado con los comentarios que hacen porque ustedes podrán decir ay no pasa nada y empiezan a escribir pero al rato hermanas al rato nos andan tachando de todo pero pues bueno ustedes acá abajo en los comentarios díganme que opinan de todo esto y les digo otra vez no se anden creyendo todo lo que ven en internet ni siquiera lo que yo les estoy diciendo escuchen lo que yo les digo y si ustedes tienen una duda vayan a buscar información no se queden con una sola opinión no se queden con una sola información porque buscando información leyendo varias fuentes se construye una opinión crítica se construye una opinión objetiva un pensamiento crítico y pues nada chingus hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado no olviden suscribirse y esperen nuevo video en mis otros dos canales en estos días ya me voy a poner a grabar para esos canales porque los dejé esta semana bien abandonados pero bueno recuerden suscribirse a este canal seguirme en todas mis redes sociales nos vemos en el próximo video recuerden que yo soy Shiro de Shiro no Yume bye bye porque ya es bien tarde también ya son las 12 de la noche y yo gritando como si no tuviera yo vecinos